¡Qué cosa más preciosa de gatita chiquitina, chiquitina, chiquitina! ¿Qué pasa? Pequina. ¿Qué pasa? Mira qué cosita más pequeña. ¿Qué pasa? La pobre está con las patillas mal. Me la ha traído mi tío porque, bueno, no me la ha traído, la llevaba al veterinario. Y ya me la quedé yo, la llevé yo al veterinario. Y tuvo alguna infección en la parte de algún mordisco o algo. Y se le infectó un poquito, parece ser, estaba en el huerto. En el huerto, sí, bueno, se le infectó en el lado de la columna y le ha quedado las patitas de atrás un poco inválidas. Y ahora ya está mejor. Pero, bueno, esperemos que recupere del todo. Es muy cosita, muy pequeña, chiquitina. ¿Ves? Y entonces la pobre está con las patillas ahí un poco, que las mueve un poco, pero no tiene fuerza. A ver si poco a poco la vamos recuperando. La cosilla esta pequeña. ¿Y? Hay cosita más pequeña. ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Qué cosa más bonita? Bueno, pues venga, os voy a explicar un poquillo todo. Los arreos un poquito para la salida del bici. Son las 11 y 5. Bueno, ahora ha salido 11 y 5 de la noche. Dos orejones que lo he dejado aquí. Digo, aquí no os tengo que dejarlos, pero para que lo vierais. Entonces, nada, es un gel doble, que este yo no lleva, ni siquiera lleva polvo de isotónica. Ágave. Porque, total, no necesitamos tanto tirón para un entreno de bici. Es más engañar cuando cada una o dos series que subes, si aquí son de 800 metros, te echas un lingotacillo de ágave, ya diréis, un poco más para engañar, que realmente lo que te va a dar. ¿Vale? ¿Dónde estás, pequeño? Ah, está igual. Bueno, pues ya está. Eso, dos orejones que nunca los toco. Son como de confianza, pero luego siempre se quedan ahí. Al final me los como cuando voy a hacer un poco de cinta o voy a hacer otra cosa. Siempre se quedan ahí en la mochila, ¿vale? Ya está. La mochila era de siempre, ¿vale? Aquí metemos el ágave y ahí metemos los orejones, un poquito de papel. Aquí detrás llevamos el... Llevamos la multiherramienta emitida, que es lo único que llevamos. No llevo culo, culo. No llevo mayor. La multiherramienta ahí, ya está. Y el móvil lo llevaremos ahí detrás. Y ya está. El cacharrillo este que está ya más amortizado que la hostia. Súper amortizado ya. Va muy bien. Betwin con... Como se dice el braguero ese interior. El culo, o como se llame. La badana de color azul, que es la buena. Va muy bien, muy bien. Y ya está. La super, super luz, super luz. Porque total, solo necesito luz fuerte. Ahora, ahora. Solo necesito luz fuerte. 80 luces de mierda. Pero solo necesito luz fuerte en un lago que pasó... Que pasó como de una orbe en la otra y está totalmente a oscuras. Es lo único ahí necesito. Si no, luego llevo este. Que va a encender así para que me vean y ya está. Y el otro lo ahorramos, ¿vale? Ya está. No hay mucha más historia. Aquí meteremos el GPS. Lo vamos a meter ahora. Estamos grabando, sí. Como aquí estoy grabando con la Sony. La Sony no tiene pantalla. Lo metemos aquí. Si quieren, ahí. Clac, clac. Lo encendemos. Ahora. Y ya está. Tratamos la cámara. Nuevo super soporte. Ahí, entre medias de las piernas, que no rocen las piernas. Ahí me ha complicado bastante el tema que no roce. Ya tenemos la carcasa de la Sony. Ahora la metemos dentro. Y una goma para que no me la cierre y no de golpes. En los baches no de golpes contra... Con el botón de encender y apagar la GoPro, ¿vale? La música, totalmente legal, exterior, externa, sin llevar auriculares, para no llevar auriculares. La isotónica que llevo por aquí más o menos me sobra siempre. Pero bueno, más vale que sobre que no que falte. Y ya está. El casco que le hemos puesto ahora ya, la luz, se lo hemos puesto aquí. Creo que irá un poco mejor. Un poquito más... A ver si quiero hacerla en el carro, ¿ves? Aquí. Vamos así y nos van viendo desde el lado de... Bueno, del lado de que vienen los coches, ¿vale? Antes la llevaba aquí. No hay un elemento también, otra ahí. Pero es que al final tengo que llevar tres cargas de tres luces de estas cargando. Es un poco más rollo estar siempre cargando... Cada vez que va a salir cargando luces y todo el rollo, ¿vale? Ya está. No hay mucha más historia. Todo, todo... Ya está. Las super botas. Shimano sencillitas. Las gafas... Bueno, van bastante bien. Son cómodas. Si tienes que bajar, te puedes flexionar un poquito. Son bastante cómodas. No son de mucha atracción. Pesan bastante. Pesan bastante con paraguas buenas. Pesan muchísimo. Pero bueno. No se ha apañado. Para el nivel es suficiente. ¿Qué más? Las gafas fotocromáticas. ¿Son... ¿Ross River, Paul? ¿Ross River, sí? Bueno. Fotocromáticas del Decalo a mí me funcionan bastante bien. Y las uso hasta por la noche. O sea, te quitan un poquillo de luz. No ves igual que si no llevas las gafas. Pero la otra opción es tener unas transparentes. Y claro, tener unas transparentes para por la noche, otras para de día. Al final llevo estas para siempre. Y ya está. Y los guantes. Un par de guantes que no me acuerdo qué marcas son. Van Riesel. Bueno, no van mal. Van bastante bien. Son muy cómodos. Y traen un poquillo de... Como de gel. Aquí. Un poquillo de gel. Para que amortigüen y tal. Y son bastante cómodos. Bastante contentos con ellos. Ya está. No hay mucho más que contar. Vamos a... A ponernos el... La ropa. Y ya. Grabaré un poquillo desde ahí. A ver cómo queda grabado desde aquí. Comentar un poquito la jugada. Vamos a hacer 14 kilómetros. 435, 450 positivos. Arrimo tranquilón. Tranquilón. Y cuando volvamos. Que son las 11 y 10. Cuando volvamos. Que serán las 12. Porque va a tardar los 50 minutos. Cuando volvamos. Que sean las 12. Tendremos que hacer cinta. Cinta 8 kilómetros. Unos 30 minutos. Por ahí. 30 y pico minutos. Por hacer 8 kilómetros de cinta. Que me falta una. Para intentar hacer 15 vices diarios. Seguimos. Tenemos una pequeña camina. Pequeña camina. ¿Cómo va? Pero bueno. Se defiende. Se defiende. Se defiende. A ver, a ver, va a pasar el devolumente. Con esto vamos animados. Hasta el fin del mundo. Bueno. Bueno. Te esperamos. Tengo que poner el móvil delante. Porque o lo llevo en una riñonera. Se ve con riñonera. Que pide un poco más cerca. Pues lo llevo en la espalda. Parece mentira. Pero el bluetooth no llega. Se va haciendo como entrecortados pequeñitos. Y no llega el bluetooth. Es increíble. Bueno, ya está. Nos vamos a la parte oscura. No se ve un pijo. No se ve nada. No se ve nada. Y llevo muy pocos lúmenes. Pero me voy apañando. Tengo que buscarme un... Uno potentillo, pero muy ligero. Potentillo, pero muy ligero. Y... Claro, yo tengo uno, que es el H14, el Lenzer, que va bien. Pero quiero algo como más ligero, de menos peso. Y ahí estamos. De momento por eso no lo meto. Me apaño con este chiquitito. 80 lúmenes. Que para ver por aquí... Pues bueno. Te apañas. Ahora viene un coche. Venga, paramos de grabar para poner las manos en el volante. Continuamos. Ya ha pasado el coche. Por ahí se ha ido. Aquí... Bueno, ahora no vais a ver nada. Absolutamente nada. Pero aquí es donde yo hacía... Series de velocidad en asfalto. Hay 100 metros de cada... De cada pieza. De cada... Hay como unos... Típico bulto este para los coches. Para no acelerar. Pues más o menos hay 100 metros. 100 metros de cada bulto. Al siguiente bulto. Al siguiente badén. Y entonces, pues bueno. Está bien. Puedes... Es que no me vais a ver nada. Por eso lo he unbro aquí adelante. Al menos que veáis algo. Pues hay 100 metros. Entonces se hace todo badén. 200 metros. Más o menos. Y está bien. Tienes de todo. Tienes... Tienes en subida... Llamas a la parte de luz. Por eso no paro de grabar. Tienes un poco en subida y un poco en bajada. Y en plano. Entonces está bien. Pero puedes traccionar para arriba. Meterle a muerte. A muerte. En bache grande. Pues... Ya está. Ahora vamos a la zona de la... De la cuesta. Que son 800 metros. De largo. Y unos 70. Positivo 69 por ahí. Y ya está. Vamos a esperar a que pase este coche. Vamos a darle su tiempo. Que pase. Venga. Y ya está. Ahora ya solos como vindolos. Ni Dios. Eso es una calle que cruza que hay un poco más de tráfico. Pero ahora donde vamos... Ni Dios. Pues ya está. Ahora llegaremos a la zona de arriba. Desde ahí nos dejamos caer. Solo hay que balear en un momento dado. En la bajada. En un momento dado. Por acelerar un poquito más. Más o menos. Si vamos un poco conservadores. 48 por hora. Por ahí. Porque hay balenes de estos. Y ya está bien que haya. Si no nos embalaríamos más. 48 por hora. 52. Si le apretamos. Pero... Más vale reservar un poquito en no jugársela. Entonces bajamos más o menos a 48. Un poco menos también. A veces hay un poco de todo. Y subimos pues 4 minutos. Tardamos 4 minutos y pico en subir. Ahora lo vais a ver. El punto. Vamos a ir al punto de llegada. Que es aquí que hay buena luz más o menos. Nos tiramos por aquí por abajo. Son 800 de bajada. 800 de subida. En principio tenemos que hacer 5 series. 5 series. Y cuando llegamos aquí arriba. Pues esos 69 positivos por serie. No es la inclinada. Hay una un poco más inclinada allí. Que la hacía otros días. Pero ahora es que como realmente hasta ahora no hay nadie. Me gusta esta un poquito más. Un poquito hace inclinada. Luego hace como un poco plano. Y luego otra vez inclinada. Aquí es un poco más a piñón. Un poco más todo igual. Y lo que iba a decir. Bueno pues aquí más o menos. Corriendo. Más o menos se saca. Al redor de. Si vas tranquilo 5.10. 5.10. 5.15. Es lo que se tarda en subir. Corriendo. Y si vas a récord. No lo he probado así a récord. Pero yo calculo ahora ya. Porque eso es de hace dos o tres años. Dos años vamos a decir. Que hacía yo aquí la de corriendo. Pues vamos a poner que haya mejorado un poquito. Yo que sé. 4.45. 4.45. 4.50. Dándole fuerte. Dándole fuerte para arriba corriendo. He subido a 800 metros. 169 positivo. Y ahora por ejemplo. Mi récord ya que tengo con la bici. Es 4.13. 4 minutos 13 segundos. Y ya soy el 13. El puesto 13 o el 7. Antes era el 13. No sé si ahora sigo el 13 o he mejorado. El 13 global de todos los tiempos. Con bici de carretera también la gente. Yo he ido todo. Aquí hay gente que sube con bici de carretera. Yo voy con bici de montaña. No es lo mismo. Pues ya digo. 4.13 es el récord. Es decir. Que ahora ya subimos más rápido con bici. Con un desnivel de un 8 o 9% de media. Subimos más rápido con bici. Que corriendo. Creo yo. Es verdad que ahora no me he puesto a hacer corriendo. Tampoco ahora estoy fuerte fuerte corriendo. Y probarlo. Porque a lo mejor yo que sé. Hemos evolucionado mucho. Y lo hacemos en 4.5. Pues no lo sé. Pero en principio antes se tardaba 5.5. 5.5 segundos. 5.10. 5.15. 5.20. Cuando iba más lento. 5.20. Ya digo. 5.5. Por esa zona. Más o menos. Era dándole cañeta a 5.05. Así a récord. Ya digo. Yo creo que matándote a decir solo una serie. No 5 ni nada. Una serie a muerte. Yo creo que 4.45. Se podía sacar. Bueno vamos. Suha. 15. 1. 1. Lo siento. Lo siento. Sí. Lo siento. ¡Gracias! 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 Ya veis que bajar un minuto, un minuto y estás abajo. Ahora lo malo es. ¡Gracias! 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 Ya estamos arriba. Esta es la zona que uso para hacer respirar un poco, tomarme un poquito de isotónica o gel, lo que tenga que tomarme, y ya me tiro otra vez para abajo. Me pego un trago isotónica y otra vez para abajo. Primera solo hemos hecho una, eh. Ya grabaré luego, eh. No vamos a estar grabando cada una. Ya está, iremos haciendo, sin echarnos, sin matarnos. Los días que se graba son días que no se puede, no se puede realmente apretar, porque puedes apretar, pero que no salen las medias bien. Puedes apretar el momento que no grabas, pero las medias salen un poco de desastre. Así que venga, vamos a darle. Última subida. 315 positivos. 10 kilómetros, 200. Y ya digo, salen unos 14 más o menos. Luego me queda siempre un poquito para llegar a casa, porque no cierro vídeo en la puerta de casa nunca, ni abro vídeo, pero... Más o menos unos 14. Grabados. Y ya está. Vamos poquito a poco. ¿Eh? Ya está. Que subida con una mano no tracciona bien. Bajamos un piñoncito. O subimos. Esperen que no se lo entiendan, pero sí. El día se... Se baja, se baja. Me parece que el... Sí. El más grande es el uno. Siempre lo veo uno al revés. Pues ya está. Caminito para arriba. Llevo 100 metros de subida, eh, si se dan cuenta. Queda subir aquí. Gira a la izquierda. Otra subida. Una como medio bajadita. Y luego al final, que es un poco más inclinado. Ahí llegaremos. Y luego ahí me quedarán, pues eso, 3 kilómetros o algo así de para casa. Que creo que hay unos 50 positivos. Yendo para acá hay unos 60. Yendo para allá, me parece que hay unos 50. Que más o menos son los 435 positivos. Que son 5 series de subidas. Más la ida y la vuelta. Que son 110, 120 positivos. 435. Cuando estemos un poco más fuertes, pues la idea es hacer 6 series. Pero claro, como todo implica tiempo, pues claro, 6 series pues no es mucho más. Pero bueno, ya más tiempo perdido. Entonces ya digo, siempre intento, en todos mis entrenamientos, siempre intento tener un mínimo de nivel. Y cuando soy más rápido, alargo. Porque gano tiempo. Porque puedo ir un poco más rápido. Igual que si corres. Corres a 6, pues te sale... Tantos kilómetros, tanto. Y si puedes ir a 5, pues ya ganas tiempo. Bueno. Pues ya está. Ahora grabaré un poquito. De aquella manera. Porque tengo un zafarrancho ahí abajo. En el garaje. Ah, por cierto. Uy, no ha habido directo. Estamos a jueves, eh. No ha habido directo. Porque un camión, dicen el camión de la basura. Se ha llevado dos cables. Dos líneas de fibra óptica. Una a la mía. Y otra de otro vecino. Y nos han dejado sin internet, sin teléfono. Y claro. Entonces oí cómo iba a hacer un directo. Con lo que gasta de datos. Así que no... Como mucho hubiera hecho del móvil. Pero... Qué misión tiene. Se me echan ni nada. Así que... Hoy... Disculpas. Ha sido causas de fuerza mayor. Telefónica. Bueno, telefónica no es el culpable. El camión... Telefónica por dejar los cables un poco bajos. Y el camión, pues porque... Bueno, porque ha pasado. Y ya está. Ahí está el trocito, que es un poco más suavecito. Aquí normalmente se meten dos piñones para abajo. Baja dos piñones. Clac, clac. Metes dos. Le metes un sprint. Y entonces empieza la subida. Entonces volvemos a quitar piñones. Uno o dos. Y entonces nos ponemos ahí. Y ya nos ponemos a unas 157 pulsaciones cuando llegamos ahí arriba. 157 más o menos. Y apretamos, eh. Pues ni de coña. Ya no me traigo banda. Porque gasto una de pilas bestial. Estoy y compro cuatro paquetes de pilas de esas. Y se me va que vamos. Que lo fundo. Con tanto entrenamiento. Entonces... Ya banda. La mínima posible. La mínima. Solo para ciertas sesiones fuertes. Y ya está. Ya me conozco lo suficiente. Pues mira, estamos llegando arriba. Aquí es donde puedes entrar casi en anaeróbico, pero no solo entrar, eh. Me quedo en 157, 158. Como en bici cuesta mucho. Mi anaeróbico son 162 más o menos. En bici cuesta mucho. Entrar en anaeróbico. Tienes que tenerlo con muchas ganas. Tienes que hacerlo con muchas ganas. Venga, vamos a pararnos aquí a este lado a la derecha. Y ahora ya tres kilómetros para casa. Paramos aquí como final de subida. El coche se viene para acá. Ah, la policía. Bueno. Ya me conocen. Pues ya está. Paramos aquí. Y ahora me quedan tres kilometrillos. A casa. Y acabamos. Vale. Y grabamos un poquito de bici. De bici no. De cinta. Ya me conocen. Soy el matado de... Uy, uy. Uy, no lo sé. Bueno, los he saludado. Uy. Estaban recogiendo el cable caído. El cable caído de... Del teléfono aquel roto del camión. Venga. Miramos. 30 minutos de cinta. Como se ve muy poquita, eh. Muy lenta. 14. 49. Eso es en la bajada. Velocidad media 15,4. Súper, súper flojo. Súper flojo. Porque ya digo. El cambiar la... La cámara. El girar el soporte este dato. El rollo. El rollo. Vamos a dejar la cacharrilla aquí. Vamos a coger estas. El Akira se... Trae cuatro. Y nos vamos directos, eh. O sea... Me cambio. Me pongo otra ropa. Pero nos vamos directos para abajo. Porque si no... Esto es la agonía. La agonía. Como empieces ahora a comer o algo... Ya vas cagado. Vas cagado porque hace digestión. Entonces... Pegar un par de orejones. Trago de agua. Tengo un poquillo de zumo. Un trago de agua. Dos orejones. Y nos vamos con... Con la isotónica que me queda ahí. Y un poquillo de gel. Y nos vamos abajo. Y le metemos cinta. Treinta minutos. Equipamiento. Uno ya no lo comía. Pero es que no me apetece esto. Me da la barriga un poco. Vale. Vamos a cargar, cargamos el gel, esto gasto yo como las balas, cargamos el gel, ya está, cargamos, esto es, rapidísimo, este nos lo bajamos abajo al lado de la cinta, me falta el líquido, falta esto, ya está, el equipamiento para hacer 30 minutos de cinta es esto que lo voy a rallenar un poquito porque está por aquí, lo voy a rallenar un poco, lo voy a poner un poco más disotónica y esto no lo gastamos entero, pero lo tenemos a un lado de la mesilla que tiene la Zara propia cinta, pues en un lado tenemos la botella y en otro tenemos el gel y ya está, y luego cascos a tope de música, pues si no hasta ahora ya son las 0.54, si no nos morimos ya. Vale, ya está, ya está grabando, ya está grabando, pensé que ahora no está contando, pero, vale, ya está, empezamos con, ya lo voy a parar el vídeo, vale, pero empezamos con 4, 4 kilómetros hora, que nada, normalmente acabo con 4, vale, y hasta simplemente, hay un poquito de inclinación, si os fijáis, hay un poquito, pero poca, vale, tengo que hacer a mano, entonces tampoco sé exactamente el porcentaje, pero aproximadamente puede estar a un 4, algo así, vale, y ya está, siempre lo dejo en 4, vale, no puedo modificarlo electrónicamente, tengo que desmontarlo y cambiar un cambio, entonces baja o sube, vale, pero un poco lento. Empezamos a 4, 4 kilómetros hora, vale, y luego normalmente acabamos con una spin a 16 por hora, últimamente un minutito a 16 por hora, al máximo 3, 45, vale, y ya está, con la inclinación del 4%, vale, pues vamos a darle al 6, vale, y ya está, me voy para adelante, que si no me voy a caer por atrás, vale, luego ya la grabación, o sea, la grabación, luego ya sigo ya, me quito la camiseta y ya voy más fresco, y pongo el ventilador, que hace un montón de ruido, pero ya para estar fresco totalmente, pongo el ventilador que hay aquí, aquí el ventilador, fan, tiene tres marchas, tres marchas, entonces ya te metes aire aquí a la cara, para que vayas un poquito más fresco, pero yo digo, luego meto otro grande, si no, es complicado aguantar, vale, bueno, pues ya está, a ver, que esto quiere más o menos, todo que hasta lo que está malo tengo más práctica, vale, ahora vamos al 8, y luego ya nos quedamos con el 10, 11, 12, por ahí en las zonas más o menos de trabajo normal, 10, 11, 12 kilómetros hora, y si hacemos alguna cosa fuerte, pues le metemos desde 14, por aquí, vale, y si nos vemos con mucha calma, divisáis, que es lo máximo que da, vale, tengo que grabar con la mano derecha, que es la que realmente tengo más control de siempre, de grabar ya vídeo, por la izquierda, no, no grabo bien, pues ya está, 30 minutitos así, ahora subiremos más la velocidad, vamos a 8, para calentar, 8 por hora, que eso es 7, 30, muy lento, vale, ahí al polvo 10, ya, ya iremos cogiendo el ritmo, ya está, ya está, pues venga, lo dejamos aquí, hasta la próxima, ya está, ayú, god, fueme, voy a ver, voy a ver, y voy a ver con voy y FF Gracias.